No te solas serenación, si le echas el cielo de la guerra Lleva más de paso a paso, reto de que te pongas No te solas serenación, si le echas el cielo de la guerra No te solas serenación, si le echas el cielo de la guerra No te solas serenación, si le echas el cielo de la guerra No te solas serenación, si le echas el cielo de la guerra No te solas serenación, si le echas el cielo de la guerra No te solas serenación, si le echas el cielo de la guerra No te solas serenación, si le echas el cielo de la guerra Y yo te soltaré el paso, y en mis brazos me hacen puertas Esa morirá su temerio, para que atrás se le conserva Los ciegos no me dañan, y con el cuerpo no hay en paz Y yo te soltaré el paso, y en mis brazos me dañan Y con el cuerpo no hay en paz Y yo te soltaré el paso, y en mis brazos me dañan Y yo te soltaré el paso, y en mis brazos me dañan Y yo te soltaré el paso, y yo te soltaré el paso EsaаП la locura me danballan Me formo un hombre a numbers ortele En mis brazos me dañan Y yo te soltaré el paso en mis brazos Mi acepimo camino sexta mis manos, o de ti se creerá. Cuando soncias veo muy claro, y en tus ojos siguen las estrellas, con tus paredes en el frío, de los pura noche que se acercan, y en tus ojos siguen las estrellas, y en tus ojos siguen las estrellas. Desacudirás de pelo, para que el mundo no sepa, y en tus vidas con el arca, y con el puerto de un dolor ayer más.